Noche de Ronda Noche de Ronda Por mi banco Noche de Ronda Cómo me hieres Cómo lastimas Mi corazón Luna que se quiebra Sobre las tierras de mi soledad ¿A dónde vas? Dime si esta noche Tú te vas de Ronda Como ya se fue ¿Con quién? ¿Con quién está? Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Pero que vuelva ya Que las rondas No son buenas Te hacen daño Te dan penas Y se acaba Por llorar Dile que me muero Dile que me muero Dile que la quiero Dile que me muero De tanto esperar Que vuelva Que vuelva Pero que vuelva Pero que vuelva ya Que las rondas No son buenas Y hacen daño Que dan penas Y se acaba Por llorar Y se acaba Y se acaba Por llorar Que vuelva Gracias por ver el video.